¿Qué es el hecho de que nos reciba un ministro para hablar los temas de salud mental? Para nosotros ya es una muy buena señal de darle prioridad a una temática que ha estado siempre un poco relegada. Hay muchas necesidades de salud mental y la respuesta es insuficiente. Y esto no es un problema solo de Tucumán o de Argentina, sino a nivel global. Y lo que hacemos es invertir más, más trabajo, un poco más de financiamientos, en llevar adelante algunos programas para fortalecer un trabajo que ya se viene haciendo en el país. Venimos trabajando con Tucumán ya desde antes, junto con otras provincias, que están incluidos en un programa que es de fortalecimiento del primer nivel de atención. Nos alegramos con esta visita porque sabemos que va a fortalecer el trabajo que se viene haciendo en la provincia. Fundamentalmente en lo que ella acaba de decir, en el primer nivel y en el segundo nivel de atención, que son los lugares de mayor cercanía. Nosotros ya estamos acostumbrados a buscar al psicólogo, al psiquiatra, en los grandes hospitales, pero la salud mental la tenemos que dar incluso cuando estamos atendiendo cualquier enfermedad que estamos padeciendo en este momento. Por ejemplo, tenemos una enfermedad como la diabetes y estamos medio deprimidos y por ahí una palabra de aliento, un aconsejamiento, nos puede mejorar la salud mental que tenemos en ese momento. Así que estamos convencidos de que esta visita va a ser muy buena, que vamos a aprender mucho y por supuesto en beneficio de todos los tucumanos.